¿Qué es la Universidad de Tamaulipas? En materia de enfermería, enfermería quirúrgica, enfermería materno-infantil, la maestría de enfermería, enfermería en administración y gestión de la enfermería, diferentes actividades. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la enfermería ya no la quede como profesión, sino como un técnico? Bueno, en materia de profesionalización creo que enfermería ha dado un gran paso. Hemos trabajado en el país alrededor de unos 60 años en conseguir una profesión que sea altamente reconocida y que tenga las capacidades suficientes para resolver y coadyuvar en la salud universal de los pacientes. Y me parece que podríamos continuar con esa perspectiva, generando licenciados en enfermería, con plus grados, y también por supuesto desarrollando investigaciones.